Roncando como un león. Bueno amigos, quiero hablarles de los ronquidos que son bien característicos de las personas que están en sobrepeso, así estruendosos como el león del Golden Major ese, ¿Cómo se llama ese? Metro Golden Major, ese ¿verdad? Como ese león que sale así en la pantalla y es que cuando una persona se pone obesa, afecta el sistema respiratorio y una de las cosas que pasa es que empiezan los ronquidos. Hay personas, como Jorge así, que come como loco y no engorda, son esos flacos condenados, yo le digo así de cariño, los flacos condenados, son personas que pueden comer lo que ellos quieran y el cuerpo siempre está delgado ¿no? Pero para la mayoría de nosotros que padecemos de metabolismo lento, pues cuando tenemos un metabolismo lento y utilizamos una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, no utilizamos agua suficiente, no nos hidratamos bien, tenemos el cuerpo lleno de hongo o padecemos de la tiroides o combinamos combinaciones de varias de esas cosas más el estrés que engorda, pues entonces el cuerpo, pues entonces engorda ¿ok? Ahora, no solamente engorda en el área del torso y en la panza, la barriga, el abdomen, en la cadera, también engorda de forma proporcional todos los tejidos del cuerpo. Eso incluye que entonces las vías respiratorias se ponen más gruesos. La razón por la cual los tejidos se ponen más gruesos es causada por exceso de glucosa combinada con exceso de insulina. Cuando usted abusa de los carbohidratos, come demasiado pan, harina, arroz, papa, dulce, pues se va a producir demasiada glucosa. El páncreas que está por aquí, para responder a ese montón de glucosa va a tener que producir más insulina. La combinación de glucosa más insulina siempre desencadena en una sola cosa, más grasa. Pero hay otro efecto más y es que la insulina es una hormona que se llama hormona anabólica. Anabólica quiere decir que causa crecimiento. Cuando una persona tiene un nivel alto de insulina, los tejidos van a estar siempre bañados de la hormona insulina y como la hormona insulina es una hormona anabólica que crea división celular, que crea crecimiento celular, este tejido cada vez se va a poner un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso. Al irse engrosando cada vez queda menos espacio para pasar el aire. Ahí se crean situaciones como la que llaman el apnea del sueño, que es una situación donde la persona inclusive pues se queda medio dormido durante el día y demás porque le falta oxígeno a su cerebro. Todo esto es reversible, tan pronto esta persona adelgaza pues no solamente va a adelgazar en su abdomen y en su torso y en su cadera, también va a adelgazar el tejido este, todas estas vías se abren y la persona que antes tenía un ronquido de león ya no ronca. Así que el ronquido se va, además recupera su metabolismo y su salud, porque la verdad siempre triunfa.